Linda Leca es una verdadera guerrera. Desde temprana edad, esta destacada boxeadora peruana se enamoró del noble arte del boxeo y soñó con convertirse en una campeona mundial. Ahora, con una carrera exitosa y una reputación bien ganada, se prepara para su próximo desafío en el ring, donde buscará añadir otro título mundial a su impresionante lista de logros. ¿Recuerdas cómo fue la primera pelea? Sí, estaba muy nerviosa, me costaba hasta hablar, subir al ring me daba nervios, me temblaba las piernas, porque me acuerdo que había mucho público y había una pelea de fondo muy importante, entonces estaban las cámaras, estaban todos y yo tenía pavor, miedo, pero me fue muy bien, gané contundentemente la primera pelea y de ahí en adelante siguieron los triunfos. Linda Leca, originaria del barrio La Esperanza, en Trujillo, Perú, encontró su pasión por el boxeo desde una edad temprana. El boxeo me surgió la pasión de la edad de los 4 o 5 años, donde admiraba a mi padre y a mi abuelo, que fueron boxeadores aficionados, y desde esa edad fui muy motivada, a los 4 o 5 añitos ya recuerdo que ya miraba los guantes de boxeo en la casa. A los 10 años recibió el regalo perfecto, un equipo de boxeo que le permitiría aprender a lanzar golpes y comenzar su viaje en el mundo del boxeo. Desde entonces su determinación y dedicación no han conocido límites. Ahí hay mucho boxeo, entonces mucho boxeo femenino, masculino, y todos los sábados era ver boxeo, boxeo. Mi papá me sentaba con él a ver en el mueble puro boxeo, entonces me fue gustando mucho más y hasta que él solo, para los 10 años, cuando cumplí, me regaló un saco de boxeo y guantes. Y yo quedé sorprendida, a la que no le gustó fue a mi mamá. En Argentina, donde vivió durante 18 años, su pasión por el boxeo la llevó a convertirse en campeona sudamericana representando al Perú. Este fue un paso crucial en su carrera que le abrió las puertas para competir en otros países. Tiempo después, Linda decidió regresar a Perú para visitar a su familia. En ese momento, el boxeo estaba en auge en el país, gracias a figuras como Kina Malpartida y Alberto Rosel. Es ahí que Linda tomó la decisión de pelear en Perú para que la gente la conociera mejor. Fue entonces cuando se puso en contacto con la Federación de Boxeo de Trujillo y de la mano de Oscar Coronel, su entrenador, comenzó su camino hacia el éxito en el boxeo peruano, llevando el nombre de Perú a lo más alto del boxeo internacional. Tengo en total 25 peleas, 23 ganadas. Sí, en mi récord en la profesional. El año 2014 marcó un hito en la carrera de Linda Leica, ya que se convirtió en campeona mundial en la categoría supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Eso fue cuando tenía 24 años, 10 años después de haber luchado y soñado por ser campeona, porque cuando era niña lo soñaba, empapelaba mi cuarto con los campeones, entonces Muhammad Ali, Tyson, Laila Lee y muchos representantes del boxeo cuando era niñita. Linda Leica ha dejado su huella en el mundo del boxeo, no solo por sus logros en el ring, sino también por su carisma y estilo único. Este ya es el golpe de knockout. Con el jump pueden molestar y con la derecha, boom, es el knockout. Además de ser una campeona en el boxeo, Linda Leica también ha construido un legado fuera del ring. Tiene su propia academia de boxeo llamada Linda Leica Gym, donde entrena niños, jóvenes y adultos. Tengo escuela recreativa y competitiva, así que desde cero inician con la parada de combate, la guardia, las técnicas. Y es muy bueno para las chicas también, una por defensa personal y otra por la salud, porque te da seguridad, autoestima, te hace sentir muy bien y liberada. Precisamente de su escuela de boxeo ya hay algunos que apuntan alto. El trujillano Fabricio Zeta, quien también peleará este sábado en la categoría de 69 kilos, es uno de los que dará que hablar. Sé que voy a dar una pelea porque estoy preparándome con todo, igual como todos mis compañeros que vamos a pelear. Y sé que vamos a dar lo mejor. Linda Leica no se detiene en su búsqueda de la grandeza. Este 9 de septiembre se enfrentará a la ecuatoriana Estefanía Alvarado, en busca del título mundial de la categoría Supergallo. Ya lo hizo una vez y sé que lo va a volver a lograr. Tiene mucho nivel, mucha experiencia y le pone muchas ganas al entrenamiento, así que es un ejemplo para todos nosotros. De todas las boxeadoras de acá en Perú, bueno, que tuve la oportunidad de hacer este sparring y guanteo, mi amiga Linda es una de las más agarridas. Linda, que es una boxeadora muy perseverante, muy responsable, en el cual vamos a buscar que escribir una historia en el boxeo peruano al tratar de ganar un segundo título mundial. Esta es otra oportunidad para que la princesa Inca deje una marca imborrable en la historia del boxeo peruano. No se olviden este sábado 9 de septiembre una cartelera de boxeo internacional. ¿Por dónde lo pueden ver? Por Nativa nos conecta. Sábado 9 de septiembre, Nativa Noche de Boxeo. Inverly Barrantes, Nativa nos conecta.